Hoy es tan difícil vivir la Navidad Nada ha sido fácil y hay que continuar Entre luces y regalos y entre los que ya no están Un niño entre nosotros, entre nosotros nacerá Brindando esperanza y entre tanta oscuridad Nuevamente nos dará luz en el portal Esta vida de esta noche es Navidad Danos hoy tu fuerza y tu paz Esta vida de esta noche es Navidad Nunca dejes de soñar Que hoy nos nace un niño en el portal ¡Gracias! Es Navidad de esta noche es Navidad Danos hoy tu fuerza y tu paz Es Navidad de esta noche es Navidad Nunca dejes de soñar Que hoy nos nace un niño en el portal Que hoy nos nace un niño en el portal Que hoy nos nace un niño en el portal It's Navidad de esta noche es Navidad Onde has movido la Navidad Que hoy nos nace un niño en el portal ¡